Vamos rápidamente hacia diario 22.ar. El colmo, el ex presidente del consejo de la ciudad de Resistencia tenía contratada a su niñera en la municipalidad. En las últimas horas se conoció que Agustín Romero, ex presidente del consejo municipal de Resistencia, contrató a su niñera como personal de la municipalidad mediante una resolución en el año 2020. La contratación realizada bajo el concepto de locación de obra desata un escándalo sobre el uso indebido de cargos públicos. Este hecho resalta las prácticas de favoritismo que llevaron a la actual administración a suspender 400 pases a planta en la municipalidad durante este año. Lo que hacía Agustín Romero era pagarle a través de un contrato de la municipalidad a quien cuidaba a sus hijas en su casa de manera personal.